Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Viva la Vida con Marcela, tu historia a través de la música y hoy para mí es un privilegio tener a un invitado muy especial a quien me da muchísimo gusto que haya aceptado venir a platicar con todos ustedes a través de Star TV y de este espacio para conocer al ser humano, a esa persona que muchas veces no se destaca por los diferentes cargos que ha ostentado. Me refiero al licenciado Ismael Brito Mazariegos. Licenciado, muy buenas tardes, bienvenido a Viva la Vida con Marcela. ¿Cómo está? Marcela, muchísimas gracias por darme este espacio. Vengo, te voy a confesar un poquito nervioso porque vamos a hablar de un aspecto que a veces poco lo abordamos, como bien tú dices. Gracias. Entonces, pero bueno, con un poquito de café me la voy a ir pasando. O con poco, gracias por la invitación y aquí estamos encantadamente. Muchísimas gracias. La verdad que siempre se habla del licenciado Ismael Brito Mazariegos en los diferentes cargos, como diputado, como secretario general de gobierno, como subsecretario, pero hoy queremos hablar del personaje, de ese ser humano que lo que usted dice, muy pocos conocen, la familia, ¿no? Los amigos más cercanos. ¿Cómo se define Ismael Brito Mazariegos? Bueno, déjame comentarte que en el ámbito personal, familiar, yo me defino como una persona muy hogariña. Me encanta estar en mi casa. Si hay esa posibilidad de quedarme todo un día en la casa, lo disfruto enormemente. Sin embargo, eso a veces son días complicados, difíciles para hacerlo, pero cuando tengo esa oportunidad, me defino como una persona hogareña. Me encanta mi casa, abrazar a mis hijos, a mis hijas. Pero lo disfruto sinceramente. Esa parte creo que es de las cosas que inmediatamente se me vino a la mente como un gusto por estar en casa un día entero. Eso es lo más maravilloso. Sin duda alguna. Se nota. Le comentaba tras bambalinas que hace unos días tuve la oportunidad de conocer a uno de sus hijos y eso dice, mi papi siempre está en familia, ayudándonos, acuerpándolo, pero también la familia acuerpa a Ismael Brito. Sin duda alguna. A ver, es el equilibrio. La familia es el equilibrio. Es una piedra angular donde gira todas las emociones. Y yo sí, yo sí pienso que eso es. La familia para mí es el equilibrio de mis actividades. Si yo por alguna razón tuve algún problema con mi esposa, que también es posible eso, ¿no? Normal. Bueno, pues uno sale a veces no muy concentrado en lo que uno tiene que hacer. Entonces la familia sí es, vamos, es esa piedra angular que nos da el equilibrio de nuestras emociones, ¿no? Sin duda alguna. Sí, y que siempre lo acompaña, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. Están conmigo, me apoyan, me fortalecen, me impulsan, ¿no? Entonces es un complemento sin duda alguna, muy importante. Algo que me llama mucho la atención de Ismael Brito es que así como quiere a su familia, también ama a Chiapas. Sí, claro. Y que le ha dado mucho. Claro. Bueno, ya lo comentabas, también fui presidente municipal de mi natal pueblo, déjame comentarte. Yo soy de Zocoltenango, Chiapas. Allí quiero comentarte que destacó precisamente un músico importante de una gran marimba, Don Limano Vidal Mazariegos, de la Marimba Internacional Aguilas de Chiapas. Soy de un pueblito pequeño, apenas rebasa los 20 mil habitantes, 22 mil, 25 mil habitantes. Está, tenemos a los municipios vecinos de Carranza, Simol, Villa Las Rosas, y en alguna parte por la presa de la Angostura comunicamos con Comitán inclusive. Es un pueblo pequeño, ahí déjame comentarte que ahí nací y estudié, fíjate que yo padecía mucho de las arginas. Entonces, yo ahí estudié hasta mi cuarto año de primaria terminada. Y luego, pues obviamente un niño de esa edad, está uno sujeto a lo que los padres nos digan. Claro. Entonces, me fui a San Cristóbal de las Casas, donde estudié, ya terminé la primaria en la escuela Benito Juárez, y ahí estudié mi secundaria. Entonces, ahí estaban ya mis hermanos, porque mis hermanos ya estaban en la secundaria, y en Socoltenango solo había una telesecundaria. Entonces, mis papás buscaron y optaron por esa posibilidad de buscar dónde podíamos tener un mejor estudio, ¿verdad? Y eso a ellos les pareció lo mejor, y por eso nos fuimos esos años a San Cristóbal de las Casas. Oye, qué importante es cuando los padres no nada más se preocupan, sino se ocupan en el crecimiento en cuanto a la educación. Y eso habla muy bien de que tuvo buenos cimientos, y esos valores los ha venido también aprovechando usted con sus hijos, con este núcleo familiar que tiene. Pero bueno, hablando de que fue presidente en Socoltenango, ha tenido otros cargos, pero también ha estado en diferentes municipios de nuestro estado. Sí, claro. Platíquenos cuál ha sido la parte más bonita o lo que más le ha agradado de nuestro bellísimo estado de Chiapas. Fíjate que te voy a comentar que la experiencia, sin duda alguna, más bonita lo tuve desde la Secretaría General de Gobierno. Yo quiero comentarte que ahí tuve la oportunidad de tener una vinculación directa con los pueblos indígenas. El famoso problema de hace muchísimos años, 45 o 46 años, el tema de Aldama Chenaló, que es una situación que no deja de ser complicada, pero tuve la oportunidad de terminar con un acuerdo de solución definitiva en el problema agrario que tenían, pero conocer a los hermanos indígenas, conocer, saber cómo piensan, su visión que tienen del estado, cuando se entregan contigo y te ofrecen su corazón, su cariño, cuando logras encontrar esa parte donde logras entrar a su mente, a su corazón, se forma una relación muy interesante, una relación muy interesante, muy genuina. Por eso yo cuando tuve el último evento con ellos, yo les llamé hermanos porque me hermané mucho con ellos, porque son gente extraordinaria que lo que han tenido mucho a través de las décadas, a veces es olvido, a veces es engaño y eso hace el repudio muchas veces en una relación con un gobierno. Pero déjame decirte que afortunadamente siguiendo la orientación y la instrucción del gobernador, pues nos permitió actuar sin simulación, sin poner temas con el propósito de engañar o de pasar el tiempo y eso nos permitió una identidad. Volviendo concretamente a tu pregunta, para mí los pueblos indígenas de Chiapas merecen un lugar especial en mi corazón, en esta vivencia que tuve como secretaria de gobierno, por ejemplo. Ok, algo que me llama la atención y que se lo quiero compartir es cuando veía toda la información de lo que usted hacía en la secretaría de gobierno, me llamó mucho la atención que usted trabajó en, de verdad, como ningún secretario de gobierno, acuerpando, apoyando y atendiendo a quienes así lo necesitaban, pues quienes iban a tocar puertas, porque lo platicamos con algunos amigos de las asociaciones civiles que decían es que ningún secretario de gobierno nos abría las puertas como lo está haciendo el licenciado Ismael Burrito Mazariegos. Y esto lo quiero reconocer, licenciado, porque a lo mejor igual y a usted sí se lo dicen o no se lo dicen, pero nosotros sí, con todo nuestro corazón apoyado a muchas asociaciones civiles y que bueno, pues van de la mano también con los niños y que eso también es importante. Sabemos que trabaja con constancia, con mucha pasión y con mucha disciplina, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor compromiso que tiene usted con nuestra sociedad chiamana? Pues mira Marcela, fíjate que el compromiso que considero fundamental es siempre trabajar con mucho corazón. Yo creo que esa parte es clave, es importante. No hacer cosas de manera mecánica. En mi vida yo creo que desde que tengo, estoy en el servicio público, antes de ser presidente municipal, fui secretario municipal del ayuntamiento de Sopoltena. Allí estuve con Gilberto Morales Herranz, fue mi presidente municipal. Ya luego él me entregó la presidencia del pueblo. Pero yo creo que la clave y el mayor compromiso es actuar sin simulación. Es muy importante que sea uno genuino. Al final de cuentas la política, el servicio público, no tiene otra finalidad que el servir al prójimo, el servir al ciudadano, el poder llevarle bienestar al ciudadano. Y el ciudadano entiende cuando se puede y cuando no se puede. Pero sí observa en uno ese deseo de servir, el poder escuchar, el poder entender. Y esa es muchas veces la base y el impulso que uno tiene para buscar cumplirles. El que tenga uno solvencia moral. Eso yo creo que es un factor muy importante porque la solvencia moral es algo que te compromete. Fíjate que yo recuerdo, cuando fui presidente municipal, había una señora que en paz descansa, doña Remigia, allá en un poblado que se llama Francisco Villa, en mi pueblo. Es una colonia que está muy cercana a la cabecera municipal. Y doña Remigia, por no sé por qué o zeta motivo, fíjate que no le pude cumplir cuando fui presidente, con un bañito, lo apoyé con alguna otra cosa. Pero siempre que me veía, me decía, y mi bañito, y mi bañito. Entonces, cuando hay ese compromiso y esa solvencia moral, pues tú ves de dónde y cómo le haces. Pero bueno, eso, ahorita recordando, eso me hizo impulsar y cumplir la doña Remigia. Y ya no siendo yo presidente ni con uso de recursos públicos, pero construí para doña Remigia su bañito. Yo creo que el que tenga su solvencia moral es fundamental. Vocación, servicio y compromiso. Sensibilidad. Sensibilidad. Es muy importante en cualquier servidor público y en el ámbito que te encuentres, ¿no? Sí, sobre todo la sensibilidad, ¿no? El ponerse de lo que otros requieren y necesitan, como la señora. A lo mejor era su baño lo más importante. Y pues ahí estaba con el licenciado Grito. Sí. Licenciado, hemos hablado de temas importantes en su vida. Pero también, así como hay triunfos, como hay cuestiones bonitas, también hay algunas cuestiones difíciles que pasamos como seres humanos. ¿Hay algo? ¿Una experiencia? Una experiencia que usted quiera contarnos. Marcela, el COVID, Marcela. Y como yo creo que pudiera ser una experiencia que de pronto me llega a la mente, porque, porque, fíjate que a mí me dio el COVID. ¿A ti no te he dado, no sé? Gracias a Dios, ¿no? ¿Y quieres que te deje? No, que bueno. Mira, a mí me dio el COVID y me decía el entonces secretario de salud, me decía, el día 8, el 9, el 10, son los más delicados, los más difíciles. Entonces, a mí me dieron todos los síntomas. No fui asintomático. Me dieron todos los síntomas. Entonces, yo decía, ¿qué va a pasar en esos días? Y te vienes a la mente y empiezas a ordenar. Pero yo creo que la experiencia para mí más complicada, más difícil, es que cuando me enteran que mis padres, los dos, les había dado COVID. Imagínate, mi papá de 87 años de edad y mi madre, en ese entonces de 78, ahorita tiene 79. Y son mis vecinos, viven justamente una bardita muy bajita, no sé, padre. Y yo estar encerrado en mi domicilio y escuchar y saber que mi padre se estaba poniendo mal y que lo tenían que llevárselo a internar. Y que me digan, en ese entonces yo, secretario, me decía, secretario, baje usted a despedirse de su papá. Y dice uno, ¿cómo? Baja de despedirte. Uno sabe si va a regresar. Y es una realidad que estábamos viviendo. Entonces, me puse una mascarilla, un cubrebocas y así va a ir, a despedir a mi papá. Que por cierto, por cierto, lo que se me ocurrió decirle en el momento que lo tenía era regañarlo. Como que lo regañé y le dije, oye, aquí nos vemos, ¿eh? Nada de, nada de querer hacer otra cosa. Aquí nos vemos. Ni nada de debilidades, ¿eh? Aquí te veo. Me asiente con la cabeza. Y se lo llevan. Yo me acuerdo que la tos me arreció, inclusive. La tos me arreció. Entonces, para mí, yo creo que fue uno de los momentos, sin duda alguna, duros, difíciles. Y luego mi madre pasó el COVID en la casa. Afortunadamente, mi papá, a los tres días me lo regresaron. Porque no me le controlaron el dolor de cabeza. Y regresó mi papá a los tres días. Y cuando nos hicieron exámenes ya posteriores al COVID, me dice el doctor. Me dice, oye, su papá está mejor que usted, ¿eh? Si no, tiene una buena, una buena, vamos, pues ahora sí que ADN, ¿no? Muy, de buena madera, como decimos comúnmente. Por eso ahora le digo, ya no le digo los britos, le digo los robles. Entonces, yo creo que eso fue lo que se me vino de pronto, ¿no? Pero para mí fue un momento muy, muy difícil. Y que gracias a Dios, licenciado, el final fue feliz. Pudieron salir de esta pandemia. Hay muchas familias que pasamos por situaciones difíciles. Y le digo pasamos porque a nosotros se nos fallece una tía, a los vecinos, el papá, la mamá. Entonces, fueron muy, muy difíciles esas cuestiones. Pero bueno, Dios ha sido maravilloso, generoso y nos tiene aquí de pies. Y ya nos de salud a sus papás, a usted. Y hablando de Dios, ¿qué significa Dios en su vida, licenciado? Marcela, Dios lo es todo. Fíjate que yo tengo una fe profunda en Él, profunda. No concibo nada de lo que yo haga sin su voluntad. Es fundamental. Déjame decirte que yo nací en una familia católica todos los domingos y todas las procesiones donde nos aventábamos. O sea, todas las procesiones de la Semana Santa y todo eso de mis papás siempre lo hacíamos allá en Socoltenango. Y yo sí concibo a Dios como el centro de nuestro universo, de donde parte todo. No hago nada y no concibo nada sin que no sea con su voluntad. Eso te lo puedo asegurar, te lo puedo decir con toda la firmeza, totalmente. Perfecto. Con este tema de Dios nos vamos a ir a una pausa y estamos de regreso. No le cambien. Bueno, ya estamos de regreso. Y estamos de regreso en Viva la vida, así, tal cual, Viva la vida. Y al vivir la vida la vivimos plenamente porque lo que decía el licenciado Ismael Brito, cuando ponemos a Dios en primer punto de nuestra vida, Dios nos bendice y nos manda ángeles. Está de acuerdo conmigo, licenciado, que nos pone a personas que nos hacen la vida más felices. Y hablando de esa parte tan maravillosa, hay mujeres también que hacen a los hombres muy felices. Y usted tiene a alguien a su lado que siempre la ha apoyado. Platíquenos un poquito de su esposa, licenciado. Me gustaría que nos comentara, porque ha sido el complemento, sé que tenía una organización en la secretaría y que apoya también a las personas vulnerables. Era un voluntariado. Era un voluntariado. Sí. Bueno, mira, mi esposa, para empezar, déjame comentarte que me dio tres hermosos hijos. Tengo dos mayores de mi primer matrimonio, a quien también a su mamá la estimo mucho porque es eso la mamá de mis hijos. Pero mi esposa, mi esposa es sin duda alguna mi complemento. Es todo para mí. Tengo con ella tres hijos, a Gabriela, a Rafael y a Paulina. Que por cierto, déjame comentarte, fíjate. Paulina, cuando ella llegó a nuestras vidas, teníamos un problema para ponerle nombre. Y que si así, no, porque le van a decir así. Que si ponemos este no, no, porque le van a... En fin, ya sabes. Hasta que hubo un momento de coincidencia en los dos. Y los dos cuando dijimos, Paulina, sí va, va. Se va a llamar Paulina. Y le pusimos Paulina. Tiempo después, pasado el tiempo, busqué qué quería decir Paulina, fíjate. Ni más ni menos, qué quiere decir la más pequeña. Ay, qué padre. Sí, así que con ese tipo. Y bueno, la primera de mis hijas es Gabi por la mamá. Rafael, que le puse Rafael a mi hijo. Porque me encanta el nombre de Rafael. Te contara la historia rápidamente. Yo estaba en el Congreso del Estado. Y Rafael Guillén, este, era el presidente de la Junta de Coordinación Política. Y no me llevaba con él. No me llevaba. No me llevaba. Porque yo estaba en la presidencia de la mesa directiva. Y él estaba en la Junta. Entonces, a veces lo natural es pasarse de aquí a aquí. O de aquí a aquí. Entonces, nos veíamos como rivales ambos, al final de cuentas. Entonces, yo una ocasión, pero yo le decía a él, Rafita, Rafita. Y pues teníamos la rivalidad, pero al final de cuentas le dije, oye Rafita, ¿cómo me caerás de madre? Dije, ¿qué Rafita le pienso poner a mi hijito? Así, haciendo como un comentario chusco, ¿no? De eso. Y le puse Rafael, así que tengo a mi hijito Rafael, ¿no? Y bueno, a tu pregunta, pues con mi esposa tenemos una excelente relación de mucha comprensión. Me apoya en todo. Pues es la compañera de mi vida, ¿no? Y con ella pretendo, pues, terminar mis días. Sin duda alguna. Ojalá así sea. Así es, Dios primero, así va a ser. Porque todo lo que anhelas y deseas con el corazón, se cumple, ¿no? Ok, y hablando de las mujeres, licenciado, ¿algún mensaje para las mujeres? Ahorita estamos en situaciones difíciles. Cada 25 se conmemora, ¿no? El Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Fíjate que dentro de la Secretaría de Gobierno, dentro de los temas que llevábamos, o le toca al secretario o secretaria, en ese caso, coordinar la alerta de género. Y fue un tema que a mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo porque tenemos que dar precisamente ese salto a la igualdad, al respeto, a la no violencia hacia ellas. Y bueno, fíjate que hay una de las medidas que se ocuparon dentro de los siete municipios que teníamos alerta, que era abrir los módulos de atención inmediata. Son espacios donde una mujer puede acudir y debe conocer. Y además estábamos impulsando que en todo el Estado, todos los municipios, abrieran un módulo de atención inmediata porque tiene un psicólogo, tiene un médico o una enfermera que te puede valorar si llevas algún golpe. Trabajadora social. Y jurídico, por supuesto, para orientarte. Entonces, es un lugar muy importante. Y yo estoy, cuando tengo la oportunidad de opinarle a un presidente municipal, que si quieren hacer una verdadera política de igualdad, es abrir un módulo de atención que le brinde el apoyo a la mujer. Y mucha plática. El gobernador, me acuerdo que comentaba, y es muy cierto, de que es un tema también de educación. Entonces, creo que debe haberlo. La pandemia nos puso en muchos diques, pero tiene que haber, y debe haber, una materia de respeto. Yo creo que debe ser parte del plan de estudios. Y en eso estábamos platicando con la Secretaría de Educación, pero el tema de la pandemia nos echó mucho abajo, muchas cosas. Y al contrario, se incrementó la violencia porque el estar encerrado en la casa también traía consigo cierto problema al interior. Imagínate una casa muy pequeña donde, a ver, no haces esto, tú haces lo otro y se exacerban los ánimos. Pero yo estoy, soy convencido, soy de los muy convencidos que tenemos que tener, sin duda alguna, una plena igualdad entre los hombres y las mujeres, mismas oportunidades de desarrollo. Entonces, tenemos que caminar allá de manera muy decidida, sin simulación. ¿Por qué? Porque, como decía hace ratito, la simulación es lo que más nos afecta. Y esa simulación no debe existir en tratándose de candidatos a presidentas municipales. Ya ves que luego le decían las Juanitas, porque quienes mandaban eran los esposos. Entonces, yo creo que vamos en un buen camino. En Chiapas, déjame decirte que vamos bien, el gobernador tiene un gabinete paritario, ¿no? Ocho hombres y ocho mujeres y sigue incorporando mujeres. Bueno, quien me sucedió en la Secretaría de Gobierno es Ceci Flores, a quien le mando un gran abrazo desde aquí y quien seguramente va a hacer un excelente papel desde ese espacio. Sí, claro. Bueno, las mujeres son inteligentes y se ganan el espacio porque son dedicadas. Sí, claro. Y la verdad que hacen las cosas con amor, con mucho corazón y con mucha devoción. Desafortunadamente, no todas tienen las mismas oportunidades. Pero qué bueno que nuestro gobernador está implementando, ¿no? Sí, por supuesto. Estas áreas donde también aquellas mujeres que están en casa, que están en los municipios, tengan el apoyo que verdaderamente requieren. Yo creo que vamos por un buen camino, Marcela, vamos por un buen camino, pero es una constante. Hay que trabajar mucho con los niños. Es básico, es fundamental. El otro día, digo, te lo voy a decir, el otro día Rafita le dice a la mamá, que qué bueno que no fue mujer, dice, porque ve que ella estaba lavando trastes, cambiándolo, haciendo comida. Y decía que el papá, cuando yo llegaba de trabajar, pues ya llegaba prácticamente a descansar. Entonces, y él, qué bueno que no fue mujer. Cuando eso dijo, la mamá lo mandó a lavar trastes. Y como yo estaba cerca, pues me sentí en la obligación de ayudarle también a Rafa para que viera que no era un tema exclusivo de mujeres. Pero creo que es un tema muy importante y que estamos caminando a una verdadera igualdad. Y la mujer no debe de permitir también, porque eso es muy importante. Sí. Que no permita que le hagan bromas hirientes, porque me acuerdo que hay un famoso violentómetro, no sé si lo has escuchado, donde las cosas empiezan a subir de nivel, de subir hasta que llegan a los golpes y al rato hasta la matan. Entonces, sí es fundamental que vivamos una verdadera igualdad. Por eso, ya ves ese color que se pone, el color morado, que distingue ahí a la igualdad, es precisamente una combinación de colores. Es lo que a mí se me explicó. Entre el rosa, que es la parte femenina, y el azul. Entonces, esa combinación de colores te da precisamente la igualdad. Eso es lo que da el mezclarlos desde ese morado. Y de ahí viene precisamente ese color, como un color importante que marca la igualdad, que marca la equinicción. Muy bien, licenciado. Bueno, pues me gustaría preguntarle algo muy importante. ¿A usted hay algún tema que le agrade, que le haga recordar a alguien, o algún acontecimiento importante en su vida? Un tema... Musical. Ah, musical. Bueno, un tema musical. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Este, pero antes debo hacerte una pregunta, ¿me vas a poner a cantar o qué? Porque yo, porque ahí ya dependerá también, porque no voy a poner una canción que no me beneficie. Sí, mi querido licenciado, este programa a mí en lo personal me agrada mucho porque los invitados que tenemos, así como usted el día de hoy, vienen a platicarnos acontecimientos importantes en su vida, cosas que les ha sucedido, que les ha marcado en bien, y que son seres extraordinarios y que vale la pena conocerlos. Y por eso está usted aquí en lo personal. Me encanta saber que hay gente con el deseo de servir, con el deseo de poder hacer que las cosas cambien en nuestro entorno, pero también en nuestro municipio y en nuestro bello estado de Chiapas. Y por eso he traído mujeres y hombres como usted que nos vienen a platicar también cosas importantes de su familia y que no cualquiera le gusta estar comentando temas así, tan importantes, ¿no? Entonces sí me gustaría que usted hoy nos cantara y que nos cantara una canción. Hay una, bueno, hay una canción que a mí me gusta muchísimo, que para mí es un himno. Bueno, hay otra canción que tiene mucho que ver con la compañera de mi vida, pero no voy a comentar sobre esa canción, pero sí sobre una canción que para mí es un himno. A mí me encanta escuchar en las mañanas, inclusive cuando me estoy duchando, me encanta escuchar una canción de Napoleón. Y no creo que me salga bien tampoco, pero es una canción que me gusta mucho, que se llama Vive. Vive. Ay, sí, es un himno. Es un himno. Es maravilloso. Entonces, la verdad que yo creo que esa canción para mí es muy bonita y me inspira mucho. Perfecto. Y así ya como lo inspira y está usted inspirado, queremos escucharlo cantar, mi querido. Pero bueno, pero aquí a capela o sin este, o con la música. No, no, bueno, aquí que nos apoyen. Que nos apoyen aquí. Sí, con Paquita. Sí, tantito, con Napoleón ahí, porque si no, y que me pones la letra. Digo, no sé, algo pues, pero pasa ahorita por el nerviosismo, lo olvido. Y dice, tiene mucha razón esa canción, porque nada te llevarás cuando te vayas, ¿no? Cuando se llegue el día de tu vida. Y creo que eso es lo que usted está haciendo. Alguien hace muchos años me dijo una frase. Dios bendice para bendecir. Y usted, por eso Dios lo bendice, porque también comparte, Edad. Y al hablar de sus papás hace un rato, quiere decir que es usted un excelente hijo. Bueno, se lo vamos a preguntar a ellos. Nada te llevarás cuando te marches. Cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedes. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva. Del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Luchando lo conseguirás. ¡Bravo! ¡Excelente! Ya ve que sí, sí se puede. Sí, canta usted muy bien, licenciado. Y Maxime, esa canción. Que ayuda a vivir, a disfrutar sin rencores y a vivir con mucho amor. ¿Y así lo hace usted, licenciado? Yo creo que sí. Bueno, no, yo creo que sí completamente. Eso te da mucha paz en tu interior y además te permite dormir tranquilamente. El que no te la pases pensando o haciéndole mal a alguien. O a ver cómo lo empujo para que caiga, qué camita le pongo para hacerle un lado. Yo creo que eso no lleva a nada bueno. Solamente lleva a rencores. A rencores, a resentimientos y sobre todo a ni siquiera poder dormir bien. Entonces, hay que dormir bien, haciendo el bien. Por supuesto. Muy buena frase. Ya nos vamos, licenciado. Quiero agradecerle que nos haya dado la oportunidad de esta bonita plática. Gracias, Lucía. De conocer más al ser humano y de saber muchas cosas que solo usted y su familia sabían y que hoy lo ha venido a compartir con nosotros. El mensaje para nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, el mensaje es que vale la pena que vengan aquí con Marcelo. Porque creo que te llena de paz el lugar. Fíjate que te quiero felicitar porque las luces, el lugar, tu carisma a Marcelo. Gracias. Te invita y te da, te invita a dialogar, te invita a decir lo de ti. Tienes una mirada muy tranquila, una mirada muy pasiva, en el buen sentido, por supuesto, de la palabra. Y eso te ayuda muchísimo. Por eso te pusieron en ese lugar. Sí. Así que... Dios. El mejor de los mensajes que pudiera dar es que vivan bien, que vivan tranquilos, que sean genuinos en su actuar y cuando puedan, que vengan a ver a Marcelo. Gracias. Y viva la vida. Y que viva la vida. Por eso se llama así el programa. Viva la vida. Porque, ¿sí o no lo disfrutó? Sí, claro. La verdad que sí. Se la pasa. Déjame decirte que, inclusive, sienten como una terapia psicológica. Yo sabiendo de qué voy a ser más contenta. Qué bueno. Me da mucho gusto. Bueno. Le agradecemos mucho. Amigos, ya nos vamos. Que Dios les bendiga. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos la próxima semana. Muchos besos. Hoy, el licenciado Ismael Brito Mazariegos, nuestro invitado de honor. Buenas tardes. Hasta la próxima. Chau.